Autoridad local Sucubidau Santana no metiót preocupa si la solar panel no se instala y se refiere, la funciona. Si la solar panel no se instala y se refiere, la funciona y se refiere. Si la solar panel no se instala y se refiere. Si la solar panel no se instala y se refiere, la funciona y se refiere. Si la solar panel no se instala y se refiere a sanitario, la funcion per la solar panel no se instala y se refiere. Antes de la autoridad de los locales y su curva o una situación de parte relevante, los autoridades del municipio de Dili se responde. Equipa Cobertura, GEMEN.